Rafa de la Unión es un tío serio. Entonces vamos a hacer un ejercicio ahora a ver quién aguanta sin reír. Va. No puedo. Me superas. Mira yo. ¿Qué? Mira yo. No, no eres tú. Yo quiero hacer de ella. No, es que no haces de ella. Tienes que hacer de hombre. Que era la que buscaba la mordida del lobo en París. Bueno. Eres el peor alumno que he tenido en cuatro años. Déjate toda la pluma afuera. Aquí no hay pluma. Dame el bastón. Aquí tienes que ser un lobo. Una loba. Loba, loba. Un hombre lobo. No una loba. Somos lobas. Va. ¿Quieres parar ya? Yo quiero ver que eres una amenaza para mí. Este susto. Esto es lo que yo tengo que tener durante toda la canción. Es que me das miedo. Susto o muerte. ¡Aaah! ¡Aaah!